Mi nombre es Carlos Moreno, también me llaman Chema Caruana o Ramón Zárate. Yo empecé mi trabajo musical inicialmente como desde la política, como miembro de la Dirección Nacional de la Unión de Jóvenes Patriotas. Primero inicié como cantante y después como guitarrista en un grupo punk anarco-comunista llamado Isolución Moral, después canté en un proyecto de grupo escá llamado Pometo Escariote y después me he dedicado generalmente a tocar guitarra, primero con el grupo Papá Montero, después con la gente de La Terrorista armamos un grupo que se llamó El Furibundo Selma con el que duramos bastantes años y últimamente he tenido mis proyectos independientes, primero con Rojo, después con Cerebro Fotocopiados, que son proyectos en los cuales funciono como es multistumentista. He tocado como guitarrista generalmente, aunque también al comienzo fui vocalista de algunos proyectos y en algunos de los grupos finales también me ha tocado cantar, aunque realmente no es lo mío. Últimamente también toco el bajo y la guitarra y la mayoría de grupos he tocado de todos los estilos, desde rock, andino, mezclas de hip-hop, punk, hardcore, pero el listado de grupos dice más o menos toda la cantidad de chiles que toca Isolución Moral, Papá Montero, Pometo Escariote, Rodillones, Rojo, Sayari, Cerebro Fotocopiados, en fin, una cantidad de grupos en los cuales he estado involucrado. Hago música principalmente como una forma de expresión tanto individual como ser social o ser cultural, pero sobre todo como ser político. Tuve participación en la fundación de grupos como la resistencia Redskin, Charge, Rush y en todo momento creo que lo que uno hace en su vida es una respuesta al sistema, un sistema de corrupción, un sistema que impide la realización de la persona como ser humano y básicamente lo que uno hace desde la música es eso, es un discurso político contra el sistema. Estamos en una zona muy interesante de Chapinero Alto, esto es Carrera Quinta con calle 61. Estamos en el Parque de Francia, donde todos los 14 de julio viene el embajador francés y nos toca la marselleza. Arriba está en los cerros, tenemos el cerro El Cable, donde se han estrellado aviones, donde la guerrilla hizo atentados a los cables que tienen allá arriba la policía. En este sector de acá tenemos el Liceo Lasalle, solo se mantiene una parte del edificio clásico original, donde esto se ha convertido en la Universidad Lasalle. En este sector también está el edificio donde mataron a unos investigadores del CINEP, un comando paramilitario en una madrugada y los asesinó. En la esquina tenemos el restaurante El Poceto, donde Campo Elías Delgado con sus arrebatos traídos de Vietnam, masacró una cantidad de gente. En fin, es un sector donde se une la tranquilidad, donde se une la violencia, donde se une lo que en definitiva viene a ser Colombia. Los esperamos en Chapinero. ¡Gracias!